Hola, mi nombre es Alejandro Gutiérrez Giles y soy investigador titular A de la Coordinación de Ciencias Computacionales de aquí del INAOE y estoy adscrito al laboratorio de robótica. Yo hice mi doctorado en la UNAM y siempre he estado trabajando con grupos de robótica y bueno el grupo de investigación de robótica de aquí de INAOE es muy conocido a nivel nacional porque este pues siempre están en las competencias y haciendo investigación de primera línea y bueno este cuando cedo una convocatoria pues luego me apunté para entrar aquí y afortunadamente me quedé. Bueno mi línea de investigación son básicamente robots equipos, coopero con robots de servicio, con robots aéreos, con brazos robóticos, también con robots móviles como los hondos automóviles que se conducen solos. Yo estudié el doctorado en la UNAM y posteriormente estuve en Italia haciendo una estancia de investigación con un grupo muy importante de robótica y también he estado en Zimbestav Sakatenko y en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías del UNAM también. Que confíen mucho en los conocimientos que puedan aprender en la universidad y si vienen aquí en las herramientas que se les pueden dar porque pues muchas veces parece que no pero esas herramientas matemáticas, físicas, de computación son muy poderosas y pueden hacer cosas sorprendentes que no se pueden hacer de otra forma.